¿Qué tal? Bienvenidos a este espacio de noticias. Ya se sienten las expectativas en todo el país a vísperas de la audiencia pública. Y luego de una semana que arrancó complicada para el tránsito en el microcentro, ya también se siente el alivio, sobre todo a la hora del regreso a casa, ya que se llevó a cabo hoy la última instancia del Foro de Inversión y Negocios que se realizó en nuestro país y que culminó con importantísimos anuncios. Estos y muchos más son los principales temas del día. Además de las noticias nacionales, por supuesto, también compartiremos noticias locales. Y te vamos a contar además cómo sigue el tiempo, sobre todo para este fin de semana. Todo esto aquí, ahora, en NTV Flash. Se realizó en el Polideportivo de Villa de Mayo de Malvinas, Argentina, una capacitación para profesores de Educación Física sobre prevención de lesiones. La charla fue brindada por un médico y kinesiólogo y se basó en posibles lesiones deportivas, su tratamiento y el cuidado especial en los más chicos, entre otras cuestiones. Se trató, además, de una actividad conjunta entre la Subsecretaría del Deporte de la Provincia de Buenos Aires y las áreas de Deporte y Educación del municipio de Malvinas, Argentina. Continúa en Pilar el programa La Muni en tu Barrio. Esta vez la comuna acercó servicios a habitantes de Monterrey con el despliegue de diversos stands para el área municipal, donde brindó asesoramiento a los vecinos en una iniciativa que ya lleva poco más de un mes de implementación y con la que se va recorriendo todos los barrios de Pilar. En esta ocasión, los vecinos pudieron realizar diversas consultas sobre la tarifa social, ANSES. Además de los concurrentes, tuvieron la oportunidad también de asesorarse sobre temas de defensa al consumidor y presupuesto participativo, entre otras cuestiones de intereses. En Pilar, capacitarán a vecinos para que sepan cuándo están siendo víctimas de violencia institucional. Será con una charla que será el 17 de septiembre. Además de prevenir casos de abuso policial, apuntan a visibilizar los malos tratos en oficinas públicas, ponen el ojo en embarazadas, discapacitados y adultos mayores. Con respecto a este tema, compartiremos un spot realizado por el Ministerio de Seguridad de la Nación. Las fuerzas policiales y de seguridad tienen la obligación de cumplir con la ley, respetando derechos y garantías fundamentales de todos y todas. Se pueden detener solo si lo ordena un juez o si te encuentran cometiendo un delito. En todos los casos, tienen que informarte por qué lo hacen y quién lo ordenó. Tenés derecho a pedir asistencia médica. Tenés derecho a un abogado para hablar con él sin que nadie te escuche. Tenés derecho a no declarar ni dar explicaciones. Tenés derecho a ser revisado por personal de tu mismo género. Si tenés menos de 18 años, no podés ser llevado a una comisaría. Tenés derecho a que te lleven a un lugar específico para menores. Si estás lastimado, tienen que llevarte primero al hospital más cercano, luego recién a la comisaría. Si no tenés tu DNI, solo pueden demorarte para averiguar si tienes antecedentes policiales o si está buscado por la justicia. Esa demora no puede ser mayor a 10 horas y mientras tanto no pueden esposarte ni llevarte un calabozo. El personal de las fuerzas policiales y de seguridad portan armas de fuego para ejercer sus funciones. Solo pueden usar estas armas cuando está en riesgo su vida o la de otras personas y siempre y cuando no exista otro recurso para evitarlo. Antes de usar sus armas de fuego deben hacer una advertencia e identificarse como policías. Nunca deberían llevar el arma desenfundada sin ningún motivo ni usarla para amenazarte. Tampoco pueden golpearte, discriminarte, ponerte apodos, pedirte plata u obligarte a cometer algún ilícito. Y continuando con las noticias locales, en Escobar, mediante una resolución, se solicita a Vidal que asigne recursos para mejorar la crítica situación del hospital Eril. Por una animidad, el Consejo Deliberante sancionó una resolución en la que se le solicita a la Gobernadora de Buenos Aires que asigne los recursos económicos necesarios para solucionar los graves problemas de insumos, personal y mantenimiento de edilicio que atraviesa el Hospital Provincial Enrique Eril. La iniciativa, promovida por la concejal Gabriela Garrone del Bloque Partida Justicialista 17 de octubre, describe en sus fundamentos la crítica situación del sanatorio público. En ese sentido, advierte que la falta de mantenimiento edilicio no respeta los requisitos básicos de asistencia para los pacientes. De tal manera, en la resolución, los concejales le solicitan a la Gobernadora y a la Ministra de Salud bonaerense, Surma Ortiz, que dirijan los recursos económicos necesarios para evaluar y solucionar las deficiencias edilicias, la falta de insumos y la falta de profesionales y nombramientos de médicos clínicos en el sector de guardia. Este sábado, la Cooperativa de Tortuitas realizará un nuevo concurso de manchas con el motivo de la llegada de la primavera. Si todavía no te anotaste, busca tu formulario de inscripción. Todavía estás a tiempo. Vení a vivir un día en familia y deja tus huellas en un dibujo y llévate importantísimos premios. Para más información, acércate a la Oficina Comercial de la Cooperativa Moreno 1160 Tortuguitas. ¡Gracias! ¡Gracias! Otro jueves de estreno. Llegando a la pantalla grande las películas más esperadas. Te lo contamos aquí, en NTV Flash. Solo te resta elegir la película y verla en la sala de tu cine favorito. El primer estreno que te vas a encontrar es El Infiltrado. En medio de los lujos y excesos de la década de los 80, Robert Musela se convirtió en un jugador fundamental para el lavado de dinero de los capos de la droga. Sin embargo, Robert Musela era de hecho el personaje encubierto del agente especial. Poniendo su vida en peligro, se infiltró en los negocios de los más reconocidos criminales y descubrió cuán profundamente estaban apañados por la sociedad. Descubre esta trama eligiendo El Infiltrado. El Infiltrado. Otro de los estrenos es el debut, El Nuevo. Una historia de un adolescente que se enfrenta a su nueva escuela donde todo no transcurre como él hubiera esperado y pronto se siente aislado. Pero un día llega una nueva y bella compañera sueca llega a la clase y allí comienza a volverse interesante su estadía en su nueva escuela. Una película que promete ser entretenida. Y llega, luego de tanta espera, Shilda, no me arrepiento de este amor. En este estreno encontrarás la historia de la conocidísima y recordada cantante popular Shilda. Una película emotiva llena de música, amor, desencuentros e historia. Protagonizada por la genial Natalia Oreiro. No te la podés perder. Capitán Fantástico. Esta es otra película que te vas a encontrar en cartelera. Una película que además de entretener te deja un mensaje. Ben Cash y su mujer Leslie han creado un paraíso apartado de la civilización para su familia. En un campamento autosuficiente hecho a mano de ellos. Ben enseña a sus hijos las habilidades que necesitan para sobrevivir en pleno bosque. Además de proporcionarles, por supuesto, una rigurosa educación física e intelectual. Pero pronto, una tragedia familiar obliga a los Cash a regresar al mundo exterior. Las ideas de Ben sobre lo que supone ser padre se ven puestas en entredicho y deberá afrontar el precio que está pagando por su sueño. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es cola? Poison water. ¡Hola, Grandpa! Abby y yo decidimos que nos vamos a pagar por la custodia de los niños. ¿Van ellos nos llevamos de ti? ¡Es posible! ¡Nos niños se van a ser Philosopher's Kings! ¡Nos me dicen! ¡Nos me dicen! ¿Qué es lo que nos hagan? Y no podría faltar una de terror. Llega a la pantalla grande Blair Witch, la bruja de Blair, una película que te dejará atrapado. Unos estudiantes se adentran en los bosques Black Hills de Maryland para intentar descubrir qué pasó en la desaparición de la hermana de James. Relacionada con la leyenda de la bruja de Blair, pronto una pareja de lugareños se ofrece a ser sus guías en los bosques. ¡Vamos! ¡Vámonos en la esquina! ¡No se ve! ¡Estoy tan desgraciada! Ahora en NTV Flash 30 segundos de noticias con los temas más relevantes nacionales e internacionales. Mauricio Macri dijo que Argentina tendrá un presupuesto tras una década en la que hubo un dibujo. Cristina dijo que el discurso de la pesada herencia difiere con lo que le dicen a empresarios en el foro de inversiones. Productores agrícolas entregaron 20.000 kilos de verdura con el objetivo de visibilizar la falta de rentabilidad que atraviesan. Independiente derrotó 1 a 0 a la NUS y avanzó a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Venezuela quedó sin la presidencia pro-témpore del Mercosur y bajo amenaza de suspensión. Últimos días de invierno una mitad de semana que le abrió las puertas a la primavera y este jueves el día se presentó soleado con 9 grados al arranque y 21 grados para una tarde a puro sol. Las condiciones no variarán demasiado se espera para este viernes 11 grados para el comienzo del día y una máxima probable de 22 grados y solazo. Estamos ya en condiciones de adelantar más sol para este fin de semana que viene con temperaturas que superarán los 22 grados. Datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional. De esta manera desde NTV trabajamos para mantenerte informado porque lo que pasa en tu país y tu comunidad pasa en NTV Flash. Buen final de día para todos y como siempre un placer acompañarlos.